Toallas higiénicas, protectores e incluso antiinflamatorios son parte de los productos fundamentales para el ciclo menstrual pero que también suman un gasto considerable. Situación que el gobierno de Escocia busca cambiar definitivamente, convirtiéndose en el primer lugar de todo el mundo en donde las mujeres podrán acceder sin costo alguno a estos productos. Esto marca una gran diferencia para poder obtener productos gratuitos para la menstruación en una gran variedad de puntos de acceso, ya sean escuelas, colegios, universidades y muchos lugares más para hacerlo lo más fácil posible. Ayuda a mejorar la asistencia a colegios, a que las personas se sientan valoradas en sus lugares de trabajo. También ayuda a las personas que sufren de endometriosis u otras enfermedades. La ley viene acompañada de una plataforma que facilita aún más la obtención de los productos. Hay una aplicación llamada Pick Up My Period que está disponible para descargar de forma gratuita. Solo tienes que poner tu ubicación y te indica los cafés a nivel local, los diferentes edificios comunitarios que tienen productos disponibles. La distribución será responsabilidad absoluta de las autoridades locales, que aseguran que generará un cambio en la vida de todas las personas menstruantes. Un tema que también genera debate en nuestro país. Actualmente en el Congreso hay un proyecto de ley que busca promover, resguardar y garantizar los derechos de las personas menstruantes. El proyecto llama a hablar de personas menstruantes, no solo mujeres, ya que también incluye a las personas transgénero. Realiza una modificación en el Código Sanitario reconociendo los productos para el ciclo menstrual como parte del ordenamiento sanitario y además busca bajar el costo de estos insumos para que no sean un obstáculo económico. Debiera dentro de las próximas semanas ya comenzar la discusión del proyecto sobre mujeres y personas menstruantes. Queremos que puedan llegar los distintos insumos, los tampones, toalla higiénica, los distintos mecanismos que requerimos las mujeres y las personas que menstruamos. Hay que tener cuidado con ciertas cosas de asistencialismo en el sentido de que hay temas que para las mujeres, para nosotras son íntimas, son privadas y hay veces que el rol subsidiario del Estado tiene que estar totalmente cuando haya mujeres que no puedan acceder a productos de higiene menstrual porque es un tema básico. Desde el CERNAC detallan que el 40% de las personas indica tener molestias muy intensas o extremas durante el periodo, donde un 66% opta por un tratamiento para aliviar dolores. En general en las mujeres jóvenes se describe que hasta un 12% de las adolescentes sufren dolores tan importantes como para tener que ausentarse del colegio o en las mujeres más jóvenes del trabajo. En las mujeres mayores cercanas a la perimenopausia también pueden presentar sangrados muy abundantes y muy dolorosos. Además una persona gasta alrededor de 126 mil pesos anuales en una canasta básica menstrual, lo que mensualmente correspondería a más de 10 mil pesos si se trata de toallas desechables, protectores diarios y un antiinflamatorio. Un largo camino que Chile busca recorrer y donde Escocia se instala como pionero en materia de derechos para personas menstruantes.